¿Sabes por qué nunca te di problemas? Porque sabía que no les ibas a prestar atención. Eras feliz. Perdón, perdón, no, lo siento. Y a medida que pasa el tiempo, las decisiones se vuelven más difíciles. Tienes miedo de ser tú mismo. ¡Yo soy yo mismo! Tienes miedo de ser papá. ¿Tú qué sabes de ser papá? Nada. Pero sí sé lo que es ser un hijo con el corazón roto. Te felicito. No quiero que penséis que me caso para recibir. Me da igual, Inés. Si te cases por la herencia o por amor, me da igual, en serio. Quería que lo supieras. Me da igual. Me da igual. No es una gilipollas. Nada que vea. Si hubieras ido tú, me tiraba del techo. No es una sugerencia, por si acaso. Si a mí alguien me dijera algo así, me derrito. Es un gusto conocerlo. Dos razones. La primera, no me voy a ir hasta solucionar el problema. Y la segunda, porque me da la reverentidad. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Tranquilo. Ya está aquí. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Sí, Mariano, dime. Si tienes algo que decirme, dímelo en la cara. ¡Cállate, mentiroso! ¡Eres un puto mentiroso! ¿Puto? ¡Mentiroso! Eso sí. Lo quieres mucho. Pero, ¿qué haces cuando te falta amor? ¿Cómo haces para pajearte el corazón? ¡Ah, huevón! Ya me tienen cansado estos pasos. Bien, ahora sí, vamos a continuar con la música.